Este vuelo que vamos a anunciar de Copa hoy es muy importante y bueno, tenemos que mirar hacia adelante y el futuro es un futuro muy provisorio para el turismo de Mendoza y la conectividad que se está generando en nuestra provincia es parte de ese éxito fundamental, sobre todo cuando hablamos de mercados de larga distancia, de mercados extranjeros. Tal vez de todos los vuelos que tenemos hoy, la línea aérea Copa es la que genera más expectativas, pues nos permite la conectividad con todas las Américas y con Europa y con Asia desde el hub de Panamá. Hoy estamos anunciando que Mendoza es una ciudad más en el mapa de rutas que se conecta a través del hub de las Américas en Panamá. Cuando hablamos de que es la mejor conectividad, lo hacemos en 75 ciudades con Mendoza incluido, esto es aproximadamente 2.500 vuelos que se operan por semana y son 300 vuelos al día que despegan de la manera más eficiente del aeropuerto de Panamá. Como decíamos, a partir del 16 de noviembre es el vuelo inaugural de Mendoza a Panamá, el vuelo CM421 va a estar operando los días lunes, martes, jueves y sábados, saliendo del aeropuerto de Plumerillo a las 1 y 34 de la mañana, aterrizando en Panamá, el hub de las Américas, a las 6 y 30 hora local. Eso es bien temprano en la mañana, lo cual permite conectar con toda la red de rutas. Y para el regreso, el vuelo 420 va a operar los días lunes, miércoles, viernes y domingo, saliendo de Panamá a las 15.40 y llegando al aeropuerto de Mendoza, pasada la medianoche 0021. Esta es la información que queríamos compartir hoy con ustedes. Nosotros, como les decíamos al principio, estamos convencidos que traemos la mejor conectividad a Mendoza. Los invitamos y los esperamos a todos a bordo. ¡Gracias! 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 Gracias.